¡Estás escuchando a DJ Dash! ¡Dale play! El mambo contra todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Yo soy una roquita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo escute como esta dinamita Que lo mueva rápido mi papi se visita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que le repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito yo tu gatita Te pones a tiro me pongo satira Tú eres mi lotito yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las platillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen El gatito tío te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pico te me mola Yo soy fan de esa Coca-Cola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, que piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente Ay, vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas Ven, tú te quieres quedar Bailando esa noche junto a mí No es igual sin ti Ven, quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Estoy caliente Desde este rato que estoy esperando el momento exacto Para decirte lo que siento yo Para decirte lo que siento yo Pero antes de hacer las cosas siempre empieza No te desesperes Que aquí todo llega Ay no sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú, pero yo No sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga Tengo uno, mamá Y tú no sabes quiénes somos Ah, que reyes come chayni No se va a comer Pa' que todo te salga bien Pa' que todo te salga rico Pa' que todo te salga aire Tienes que cogerla suavecito Pa' que todo te salga bien Pa' que todo te salga rico Pa' que todo te salga aire Tienes que cogerla suavecito Tienes que cogerla suavecito de manito Esto es para toda la mami, desde La Habana hasta Miami. Esto no es para ganarme un Grammy, esto es para calentar el party. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Vamos a vestirnos de white, vamos a tomar si me trae. A un primero de la lista. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche le regaló una entrevista, a la primera de la lista. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Y esta noche será la mejor de tu vida, y a complacerte con todo lo que pidas. Todas las chicas fuiste tú la elegida, quiero verte linda a esta salida. Si tú no te imaginas lo que vamos a hacer, vamos a derrochar el amor y derrochar placer. Esperaremos el amanecer, y que suceda lo que vaya a suceder. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche le regaló una entrevista, a la primera de la lista. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Esta noche quiero que tu cuerpo sude, cuando lo acaricien, cuando lo desnuden. Cada vez que te da el amor vas a sentirte, como si estuvieras en la pluma. Yo tengo mi contacto, te gusta como bailo, te gusta como tanto. Mami yo no soy un santo, por eso si me voy, por favor no quiero llanto. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche le regaló una entrevista, a la primera de la lista. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pinta. Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Estoy loquito, montarte un beso, de ti tengo tremendo esto, mami si te cojo, te río los cachetes rojos. Tengo una cosita que sube, que baja, confésame hoy, que estoy en remaja. La pinta relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Tengo una cosita que sube, que baja, que estoy en remaja. La pinta relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Mamita no seas tan mala, déjame contigo pa' la cama. Mamita relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Hoy coge la tela a la banda, voy a tirar la casa por la ventana. Mamita relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Es que yo sé que tú me extrañas un puto, y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia, hagamos en Amor y punto. Hoy se mona real. Es que yo sé que tú me extrañas un puto, y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos la diferencia, hagamos en Amor y punto. Y yo sé que tú sabes que tú me tienes vuestros locos. Y yo sé que tú sabes que tú me tienes vuestros locos. Tú eres mi piña cola, tú eres mi ricudita de coco. Hoy se mona real. Es que yo sé que tú me extrañas un puto, y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia, hagamos en Amor y punto. Es que yo sé que tú me extrañas un puto, y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos de la diferencia, amo el amor y punto Es lo que vos que querés olvidarte Pero tú a mi hija te enseñó mi estado Que ese no paro de extrañarte En verdad no dejo de pensarte Intento olvidarte pero no olvidado Todos los besos que te di Pregúntale a tú cómo hacía ese pido de mí Cuando te ponía en cuatro Es que yo sé que tú me extrañas Es que su mí se te hace demasiado durante el cuarto Es que yo sé que tú me extrañas un busto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia, amo el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un busto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia, amo el amor y punto Con eso toma tu un jaja y bájate el plume Tu hogar es el lo que te sube Y te está tomando un jaja y bájate el plume Que tú sos tica, huela, perjuve Con eso toma tu un jaja y bájate el plume Con eso toma tu un jaja y bájate el plume Con eso toma tu un jaja y bájate el plume Con eso toma tu un jaja y te traje Toma tu un jaja y te traje Toma tu un jaja y hasta que la gente se cae Y te ha tomado un jazz y un jazz de bull, porque a ti te gusta tomar con Red Bull. Ella andaba a los locos, ella andaba muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Ay, por eso detente. Detente. La mesa no es cualquiera. Dilo, boy. Nunca hablaste en el cliente, abro. Tú nunca la diste en la mesa. Por eso te ha tomado un jazz y bájate el plume. Que bájate, lo bájate, lo bájate. Y te ha tomado un jazz y bájate el plume. Tú romper y pica. Por eso te ha tomado un jazz y bájate el plume. Tú sabes que siempre te lo explico. Y te ha tomado un jazz y bájate el plume. Por eso te ha tomado un jazz. Ay, ya, que te traje. Te ha tomado un jazz. Ay, ya, que te traje. Ay, ya, que te traje. Te ha tomado un jazz. Como halaje. Hasta que la hostesa se acabe. La primera es por nosotros y la segunda por usted. Segunda mate. No estamos creyendo en nadie. Agua. Porque como yo me muevo. Y low. Hoy no se mueve nadie. Y mato gata. Mato gata. Mato gata. Que la haría se mueve. Pero que nunca se mueve. Que se parte, se parte, se parte, se parte. Por eso te ha tomado un jazz y bájate el plume. Que tómate, que tómate, que tómate. Y ti está tomando un jazz y bájate el plume. Que jade, que jade, que jade. Por eso te ha tomado un jazz y bájate el plume. Y ti está tomando un jazz y bájate el plume. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. Las Patricia. Las Nicole. La Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor. Se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que trita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juga, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me calles te envío la invitación. Muchacho, deja de ser. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. 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 Tó, 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 tó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchachos. ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. No, no, no. Dónde está la gata que no habla aquí. Tidán pa'lante. Dónde está el corriумo quitao desmaliante. Vamo pa'radico pa'rnaceorescante. ¡Ahora! Dale pa'laparralo, con que te voy a pagar el trago. Mira aquellas que andes que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. Dónde esta la gata que no habla aquí. Tidán pa'lante. Dónde está el corriумo quitao desmaliante. Vamo pa'rlapar roadscante. Vamo pa'lapar이나 gamerscante. Ahora. Dale pa' la barra loco que no va a pagar el trago Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer bien? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste eres tú ¿Dónde está la casa que nos habla aquí Tira un palante? ¿Dónde está el corillo quitado de mañana? Vamos pa' la disco pa' nacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que no va a pagar el trago Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora Azota la guerra que siente fuego y digo toma Mira la manera que la toquí digo toma Sé que te gusta mi sangre un guerrillo digo toma Dale más, toma, dale más, toma Vete por como un rejuego leite digo toma Siente mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca mi cuerpo es suyo y digo toma Dale más, toma, dale más, toma, toma, toma Toma, toma, ¿te gusta? Toma, toma, toma ¿Quiere? Toma, 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 toma ¿Me necesitan? ¡Dágo la fe! ¡Dágo la cua! ¡Dágo la cua! ¿Dónde está la casa que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de mañana? vamos a la mitad Uh, yeah, yeah, yeah Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar donde me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi Y nos perdemos Y nos perdemos Nos parquemos Y nos prendemos Con la secas Lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos Tú no salvas el tiempo Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Y ando de este chava A loco Baje con un flow nuevo Caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chava A loco Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Hoy con la falda Ahora hay caena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabajo Esta es morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona No, Corona Ahora sí que le vamos a meter Vamos, vamos, vamos a meter Vamos, vamos, vamos a meter Verano El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares Dale, mami, mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya no veanme la boca Me gusta como tú Peleando con palu Falta y que me subo Ya no está Mami, yo te veo Ahí con tus amigas Y todas tan bien ricas Y fuera de liga Llama a los bomberos Que esto es tan candela Yo quiero ver si tú Lo tienes a capela Vámonos de fiesta Vámonos de piquete Mi mente está abierta Eso trae tus juguetes Los socios míos tan locos Tus amigas tan bien ricas No te haga el agua gira Deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale, dame un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Para que la vista se ponga caliente con el foguete que viene caliente Ante la mano, toda mi gente ya gola Todos pormen un desote Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Zumba Como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' surfearte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa tengo el rachat Si pediste que te veste Yeah Hey, 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 hey Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a ser comodón, le voy a ser comodón Hey, 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 hey ¿Qué es tu hija de esto? No le voy a bajar, ¿qué? 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 Culiquitaca Culiquitaca ¡Santiago! 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 Y tome un poco y resuelto a extrañarte Dale, no seas tímida, rompe a abusadora No soy tímida ni a palo, lo que falta de este también es hora de drama Si pinta bronca la reza pateamos, el que no corre huele a niegue acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi, ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi, fumemos y vamos a volar como aviones Date la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chevola y la barra se te revienta Date la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chevola y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola, 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 cola Tu bacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que embola Si a ti mira, rompe a abusadora Date la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chevola y la barra se te revienta Date la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chevola y la barra se te revienta Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada, o quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas, si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuida con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no se si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Whatsapp Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger un malo cara Coger un malo cara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Cuenta en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En saco el melón no se tarda Siempre dulce, nunca sabe amargar Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera En la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero el esposo Me lo vio y dijo Ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre No hay mucha demencia La cosa está buena Tienes lo que vamo'a hacer Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló, me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina, mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que apruebe mi verde vitamina, y porque esto me tiene caminando gambao, no tenés que repetir porque a todita le he dao, a todas las puertas huye por mal el carnao, vete party, no se acaba, hasta que el chelo te he vaciado, Tranquila mami, que yo no diré nada, que llegamos a la cama, con la mente pasada desnota, soy tu fan cuando tú te empelote, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota, Juana. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, hay un party después del party, hay un party después del party, hay un party después del party, 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 party. Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota, y quiere perre, coger una nota, yo. Te asota esa nalgota cuando tú quieras Puedes tapar tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar No tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado Plano ten alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con An, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel puedo ser el after Party, 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 party... Y ahora es Christian York, boto el azul allí Ponte el pantycito Versace Esta cabrón no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian York Ponte el pantycito, besalchita, cabrón No sé si me cachí, yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas de bikini partito Y puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reando noche o el irrande Yo estaba loco por probarte Bronciadita, se dueña en el sol, ey En la playita, chupando bombón Cuerpo de botellita, como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún bloque Ahora es Cristian de Alba, to' la urachi Ponte el pantycito, besalchita, cabrón No sé si me cachí, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian de Alba, to' la urachi Ponte el pantycito, besalchita, cabrón No sé si me cachí, yo te quiero hacer mía Yo soy loco cuando lo mueve así Yeah, yeah Mueve así Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Se termina enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de mi, el colegio a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Yo te espero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir Oye, me di una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir Oye, me di una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Oye, me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía Oye, me inyectaron la radiografía Oye, me inyectaron la radiografía Oye, me inyectaron la radiografía Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, me sube la bilirubina Y no lo quita la aspirina No, me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Cuando te miro y no me miras Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, me suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volteó como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Llegó el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Crido de botella de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo De baile agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca De baile agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca De baile agua pa' la seca Te saca ca' En patillao Música Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Impréndelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Música PEPA y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Música PEPA y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Música 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 Son un bombón Son un bombón Son un bombón Música 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 Pégalo del techo Rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Muevelo que sin pegota Cola de langote Ella es la reina Detecto las mamas Sota baila tu cuerpo Alegría macarena Se me paró el tontaculo Que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer De desayuno y de cena Pégalo del techo Rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo Rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco Me te le contó Estoy que te como Todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Se ven tan duras Que no me importa Si son naturales Los de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas Que digo reales Lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese 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 bombón Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante las manos si beben y fuman Si la bellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Que es pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Él dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das abajo y todo el fundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panes quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' ver Ya queda pegadito a la pared Pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Tú me vas a pedir Y te pago el fin Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' que tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le metes Tú sabes, no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha a Medellín Y te pago el fin Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha a Medellín Y te pago el fin Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabe que estoy Yo, yo, yo Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Elbiza la soltó Pero el Gotti la agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia es de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda Que ella impone pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende maría Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party lo baja slow cuando suena el dembow En la calle no soy miembro pero saben de mi flow Le gusta el cash y yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto a esa sesión 23 ¿Cómo era la otra parte? Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor No te quiero perder Ahora estoy perdido amor Y de rodillas te pido mujer Pero una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, no me olvide Y una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no bebe No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no, bebé No te quiero perder Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de reír y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre ponen una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Tienes un cuerpo brutal Ay, no, no, no Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combinao con el viento Qué rico Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combinao con el viento Te estoy mirando hace rato Y mami te lo toco Tú eres otra cosa Prenda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Tienes poderosa Tenis sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se a mi sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me entiende Con un vaso de menta ¡Santa! Tienes un cuerpo brutal Ay, no, no, no Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Tú, yo, yo Y tu perfume combinao con el viento Quiero contarle a mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Uh! ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano Esclavitud perfecto Esclavitud perfecto Esclavitud perfecto Un matrimonio africano Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro Guapo Como venganza Por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Que aún se escuche en la pereja No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que tosa sensación Contiene el trato pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que tosa sensación Por favor, aquí está la salsa Con changa y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía Por la razón de que su palanca Fuera su cuerpo y no su valor Música ¡Ja, ja, 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 ja! Pupenda sea la sensación Nos viene con el capa de buenas cosas Tiene buen cuerpo y es otra cosa Un poderoso el cerebro En un casero que no hace sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Moviendo el trasero Poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena Donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto solo doble Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es ya pa'lante No tiene talento pero es ya pa'lante Ay mira, mira, mira Pero que elegante Mira, mira, mira Pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cucha preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira Lo que son las cosas Mira, mira, mira Lo que son las cosas No tiene talento pero es ya pa'lante No tiene talento pero es ya pa'lante Me pensaba yo en estos tiempos De incomprensiones y desencantos Ten tantas buenas razones Para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia De la inocencia de aquellos años De esos primeros amores Que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria Aquellos tiempos de cariño Que ya era una de mis devotos Que daba clase en la escuela Me gustaba el español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos tornitos Que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carlitos, don't be like that Now listen to me, you will pay attention I need you to write in English Muy perfecto paragraph And tell me where did you learn Donde tú aprendes to be tan completo Remember not that it's football Until you finish the work you have Y me daba una sonrisa Y yo me quedaba loquito Y después en el examen Y después en el examen lo ponía todo al revés Carito se fue de calle y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Carito me habla en inglés Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Ella luce sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pegadito ahí, por detrás Y dale buen brutal Me saca el instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago un beso Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Dando que buena tú estás Con tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu pum, 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 pum Cuando yo te choco Mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer brum, 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 brum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, woo, woo Con actitud Sorry, voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mire para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto a herir Yo soy tu luz, tu guardián Con tu cara de niña Ingenua, juiciosa Que escondes por dentro Porque me evitas Porque me evitas Te escapas cuando yo Ay, 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 ay Show me para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto a herir Yo soy tu luz, tu guardián Yo soy tu pasto a herir Escapas cuando ella se vuelve a matar Me da tensión En la misma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo soy tuector a herir Yo soy tu Hola, chapter happy baby 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 I'm on fire ¡Suscríbete! 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 Vamoste allá ¡Vamoste allá! ¡Vamoste allá! ¡Vamoste allá! A donde Panchita mata cuando vino de maestra Fuimos cuatro senorqueta, a darle una serenata Yo tocaba con la pata, en el tarro viejo el bombo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, y armado todito eso Armado todito eso, a todos nos invito Acorron, 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 acorron Ahora sí ¡Upa! Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Que no llores, oye! ¡Que pasa! Quiero que todos Hagamos Palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Muéstrame un poquito para ver cómo es Andy, fíjate que volvieron Tienes, no sabes, todos cumplieron La colales, otra tu colales La colales, otra tu colales La colales, otra tu colales Tu colales, quiero saber cómo es Así chiquita, bien apretadita Y cuando te agachas, se asuma un poquito Se resableta, porque eres tiquitita ¿Cómo te queda metido en la cor? ¿Cómo te queda metido en la cor? La colales, la colales Yo me sueño, va a poner otra copito Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, otra la cola Que eres perfecta La colales, otra tu colales La colales, otra tu colales La colales, otra tu colales Tu colales, quiero saber cómo es Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Tienes, suave Tienes, suave Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Tienes, suave Tienes, suave Agachadita, agachadita Agachadita, ya le gusta Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ya no baila Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita Agachadita, ya le gusta Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta Cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, agachadita A ella le gusta Cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente A gozar Música 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 Me dicen el matador Hacen barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar Música Música ¿Dónde estás matador? Música 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 Macarena Música 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 Dale, 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 dale Otra vez con la lenta, fatal fantasy Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan, mujeres Pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan, dale suelta Quiero ver que tú eres bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para las bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Y dale suelta Quiero ver que tú eres bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para las bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan, mujeres Pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se puga Conmigo se va a janguear Si se pone timida, pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga Que su amiga traiga, para masotearla Mueve duro, mueve duro que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Vengan, vengan Vengan en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en un bando como quiera Vengan en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en un bando como quiera Ven, ven, ya Camina esa muchacha cuando habla más desnuda Como dice que Ven, ya Camina esa muchacha oyendo A ella le gusta que le desnuda y se la coman A ella le gusta que le desnuda y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le desnuda y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, culo A ella le gusta que le desnuda y se la coman A ella le gusta que le desnuda y se la coman Esto es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace mal Subiré un par de historias como si nada me pasa Super triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix En mi habitación Que juega yo que te volví A dedicar otra canción No sé si llamarás O si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara Pa' verte toda Ve que los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú bailes de una forma que provoca Tenerte y tocarte Ya te estoy sin atado Teniendo un feeling solo coronado De que se ve si no estás muy la'o Por ti paso el día con el to'o Pendiente al ser Pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente pa' ver si solo estás feliz Y como no estoy aquí Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses Pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parten Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días Yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Y mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila Tranquila No tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Voy a volver a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una vez cerquita de tu boca Si yo estoy en la boca está loquita Pero baby como tú no hay otra, no Quiero regalarte dirasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió baby No quiero verte llorar por mi No quiero verte llorar por mi Entiendo no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara si preguntan por ti Y diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa No está fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Veinticinco horas al día Ocho días a la semana Despertar por la mañana Y búscate bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera No, no, no se da ni cuenta El corazón se revienta Y está de fiesta Sabes Estar enamorado es Bailar contigo bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mordisco a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Por promesa Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito ma' Uno pa' mi y otro pa' El que ve se se olvida Y solo hay una vida Aquí llego la truplete Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le meten una cumbia La que revienta Tomela lenta Tomela lenta Para Pa' que to' a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa'l carajo Mete la cadera Mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Pa'lante y pa' atrás Que no le importa que graben Bailan pegadito Porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está a beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un tragrito, ma' Uno pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma Y tienes tu vegeta Pero por ti Yo me convierto en alguien De este planeta Lo de la pasión, mami Mami, es obvio Que este no fue El primer episodio Que olvidaste que tienes novio Baby Tranquila Tranquila Que hoy tu novio Acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Ay, 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 ay No te interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué Te pusiste pa' mí Será que el bobo ese No te está haciendo feliz Y yo a tu novio Vale, fuck you Que yo soy tu fuck girl Tu fuck girl Yeah Y aunque él te diga I love you Tomás a la lady Tomás a la lady Tomás a la lady Porque tú me amas Y no puedes negarlo Y si está conmigo Tú quieres dejarlo Cuando él se fue Yo ya estaba llegando Baby no fallao' Y ahora quiere cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio Acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Que hoy aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Me pasa el alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y tú en lo mío andamos puestos pa' la casa Me tomo una mis pies, vamos a ver qué pasa Me prende la cámara y hagamos una beat Si la sube tú te doy mi beat Yo no sé pa' venir pero te llené mi beat Te doy despacito porque te enteré en un hit Me prende la cámara y hagamos una beat Que si la sube baby te doyé tweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Ya bebé la casa ¿Cómo te vas a burlar si la pones inquieta? Ella no es caro pero tiene una chiqueta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su novio ella se desconecta Y me dijo que vuelve y la sumo con un videoclip Tú de jugadores la que montan en el feed Si tú tienes dos casas para yo Puerto Rico Sácame una pic pero el don no es un pico, baby Llego yo de M&L en la chaqueta de R&L Se lo llamaron pa' la tele y dijo que ella aparece Ella me llanta, se viste elegante Combina la cartera con la Nike y los colgantes Póntelo a una tic, póntelo a ti Que en esta casa tu culito estrenito beat Llámala a una tic, yo no pongo a ti Prenda la cámara y hagamos una pic Si la sube baby te doyé tweet Yo no soy pa' venir pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prenda la cámara y hagamos una pic Si la sube baby te doyé tweet Tú no soy Bad Bunny pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Ya, 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 ya Hoy salgo con mi ñeri, estamos yendo pa' club, mami chula Los barcos encuentro en mi comuna, yeah Mi ñeri dicen, uh, ¿cuándo y cómo? Aunque tenga mi truplo en la boca siempre, uh, ando, ando Y yo creo que Argentina está pidiendo perreonda, ñeri Esto se puso feo en Crapfeet Como anillo al dejo, boom, boom, boom Maestro tiroteo, eh, oh, eh La presión en el barrio corriendo La villa dentro del barrio aturteéndome Yo sé que él es, tú a la que tenga el cielo bajo mi pie Solemos bien noches, desolando los coches Nos falta encendía, ah, ah Pasé por la boca, me fui pa' la monte Hasta yo te jodía, ah, ah Antes no sentía el cubre Ahora tomo feo en el cubre Ella con perfume de dolce, vestida de noche Ella es una bandida, ah Son las seis AM en el party Ya los buenos tienen mari Pero ese es necesario, oh Menos de barrio, oh Me siento al daddy Vamos por la boca de esa barrio Ya que sabemos que solo vas al barrio Porca, mami, yo tengo al barrio Pedí pa' cantar, ah, ah Yo le traje el reggaeton ya el de antes A los viejas puela, baby, ¿cómo tengo caldo? Te siento romanticarme la boca, viene a buscar mi pie Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonamos los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui pa' la monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían alcohol Ahora tomo feo en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Siendo que nuevo soy Creer que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a contar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú De la María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a verte Que aquí, no te quiero aquí Cagaste Conmigo te dejaste Heriste como nadie Ahora andate a verte Que aquí, no te quiero aquí ¡Adiós!